Funciona a ese 10% que le dio Facebook, de 10.000, pongamos ese número, 10.000. Facebook le va a mostrar, en el mejor de los casos, a 1.000, que es el 10%. Si usted coloca un enlace a una diferente página acá, ya sea un canal de YouTube, ya sea a Instagram, ya sea a otra red social orientada al contenido, entonces Facebook le va a decir, bueno, yo te doy por esa publicación 10% más, que refusione a ese 1.000. Quiere decir que de 1.000 le va a dar un 10% más, entonces serían 1.100. ¿Promocionarla? Exactamente.